Bueno, ¿qué sucedió con el tema del vestuario de los árbitros? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de poder explicar un poco, porque la verdad que se han hablado muchas cosas. Bueno, si uno también... Yo entiendo a la gente que por ahí me envió algunos comentarios, como diciendo Lucio, la verdad que si uno ve las imágenes, puede pensar lo peor, puede decir, bueno, esto la verdad que no es una forma digna de trabajar, y mucho menos cómo se mostraba, ¿no? Pero yo digo, en realidad, nosotros lo que pasó ese día fue que nosotros llegamos, digamos, al Club Plaza. Yo tengo personal de limpieza, que son dos chicos que limpian todos los viernes, sábado y domingo, que nosotros hacemos el local. Porque ustedes saben que nosotros alquilamos las instalaciones. Sí, sí, incluso porque se repite... O sea, la queja es por el sábado, pero no por el domingo. O sea, que el domingo no estaba en las mismas condiciones, digamos. Claro, exacto. Entonces nosotros el viernes a la noche van los chicos a limpiar, porque ellos van en la noche. El tema es que como no había agua, repasaron todos los vestuarios, y la parte de adelante, de cantina y todo eso. Y quedó ese baño, digamos, porque no había agua justamente. Claro. Entonces me dicen, nosotros compramos lavandina, compramos las cosas, se las dejamos puestas ahí en la parte de la cantina. Dice, pero no hay agua, ¿qué hacemos? Le digo, no, chicos, no hay problema. Mañana Gachi se abre y las chicas están en la cantina, lo limpian, porque antes lo limpiaban ellos. Claro. Le digo, no hay problema. Entonces le dijimos, no hay problema, lo limpiamos nosotros antes que lleguen los árbitros. Cuando llegan los árbitros al otro día, ellos ahí dicen, en las fotos que publican, claro, es como que buscaron todo el combo, ¿no? La verdad que fue adrede, la verdad que fue de mala leche, como digo yo. Porque ellos llegan, un ejemplo, primero que nada, sin pedir permiso, llegan y se meten al vestuario, digamos, cuando nosotros en realidad ya estábamos bajando, porque ustedes saben que nosotros llevamos desde el predio de Río Avia, llevamos la mesa, la silla, los dispensers, llevamos todo, porque nosotros alquilamos la instalación y llevamos todo el club. Claro, tenía que llevar todo el momento. Entonces por eso en el vestuario no había mesa, no había silla, no había nada de eso. Pero era porque nosotros llegamos y como teníamos que limpiar, ahí lo íbamos a entregar habilitado a ellos para que puedan trabajar tranquilamente. Justamente, y gracias a Dios, tenemos el testigo, que cuando ellos argumentan esa situación, ellos se pasan para adentro, se sientan, sacan fotos. Nosotros no sabíamos que habían sacado esa foto de malo. Fuimos a decir, señores, por favor, no esperan cinco minutos afuera, que ahí las chicas van a limpiar. De hecho, las chicas llegaron con los baldes de 20, porque no había agua incluso. Y hasta ellos mismos, los árbitros, uno de ellos le dice, a ver, señora, déjeme que yo le ayude con el balde que está de 20, pesado, hasta todo un ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, que fue Gachi y Sabri que le limpiaron, tiraron lavandina, exorante de piso, limpiaron inodoro, le limpiaron todo el piso, llevaron el secador. Para esto ya iba el enfermero nuestro, que ustedes lo conocen, a Héctor, iban con tres sillas para llevarlo, para que ellos trabajen tranquilos y no estén sentados en el piso. El vicepresidente del club, en este caso, iba llevando, pero ¿por qué? Porque nosotros enganchamos un carro para llevar todas las cosas acá. Entonces, por eso no estaba la mesa y las sillas, porque lo teníamos todos preparado para... Era cinco minutos que tenían que esperar, que nosotros les podamos dar las instalaciones como ellos merecían. Claro, ellos llegan, sacan fotos de eso, las publican, y la verdad, les pido a la gente que sí me mandó mensajes pidiendo disculpas, que también la entiendo, porque si yo hubiera esas imágenes también dirían lo peor. El tema es, para la otra gente que no sabe la historia del club, no sabe cómo lo manejamos y eso, y queda feísimo esa imagen, ¿no? Bueno, la verdad que lo hicimos sentir en la liga, se lo dijimos al señor Luis Sánchez anoche en la reunión, que nos pareció de muy mal gusto, el señor Sánchez también se puso al lado de nosotros, que iba a ser un llamado de atención, porque esas cosas no correspondían, esas cosas son privadas. Claro, se tienen que tramitar dentro de la liga y no sacar... Supongamos que hubiese sido así, tendrían que haber dicho, a ver, señor presidente, si yo estoy todo el día ahí, o el vicepresidente, o mi comisión está ahí, decir, mire, esto es un desastre, y sí, la verdad, le pido disculpas, ya lo vamos a limpiar. Pero en realidad tenían que esperar cinco minutos. Y la verdad que ellos salieron esos cinco minutos, pero para esto nadie sabía que ellos... Nadie se dio cuenta que habían sacado la foto. Claro, y le mandaron enseguida, digamos, la foto a Escobar, y claro, más vale, que como digo yo, vos ves esas imágenes, y no, la verdad que son terribles sucios, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que yo quería dejar tranquilo, que era, más que nada para mi gente, que usted sabe el sacrificio que hace, que trabaja, estamos en todos los detalles, en todos los que podemos, ¿no? Sí, sí, sí. Tratamos siempre de mejorar, y es una burla que por ahí se digan esas cosas, cuando hay un montón de gente que se sacrifica para eso, que nosotros nos juntamos a las ocho, ocho y media de la mañana ahí, trasladamos las cosas en fleste para llevar, para tratarlo. Después dijeron que no tenían agua, eso es correcto, no hay un lavamanos, porque se lo robaron. Justamente ahora le pedía a Juan que me consiga... A la gente del Club Plaza. Exacto. Pero, ¿cuál es el tema? Nosotros lo pudimos abastecer todo el día con agua mineral, que las chicas le llevaban en bidones el agua mineral para que tengan para hidratarse, siempre le convidamos alguna bebida, le llevamos el agua para el mate todo el tiempo, para que ellos no vayan ni siquiera hasta la cantina, entonces es de muy mala leche, como digo yo, la verdad que pido dictumbre a mí la forma de expresar, pero me siento muy molesto, y ya arrancamos, digamos, estábamos contentos, porque ese día habíamos ganado, porque no había tantos encontronazos con los árbitros, se fueron, hubo presidente, muchas gracias, todo así, nadie sabía lo que nos habían hecho, entonces esa total falsedad, injurias hacia nosotros, y era la primera fecha, entonces después uno dice, ya arrancamos así, entonces ¿qué es lo que te esperas? ¿Qué es lo que te esperas? Pero bueno, yo como digo, nosotros no somos soberbios, ni mucho menos, simplemente explicamos la situación, es como que si yo le hubiese sacado la foto, no sé, a ellos cuando llegan, y digan, así arbitraron los árbitros hoy, claro, llegan de camisa y pantalón, o sea, no es lo correcto, entonces esa foto fue publicada antes que se limpie, las chicas limpiaron todo, y la verdad que, que bueno, esa es la molestia, pero también lo hicimos saber, y yo elegí este medio para hacerlo, y ahora voy a hacer un descargo en mi página, y a ninguno más, porque si no se presta, para que todos opinen muy cómodos de su casa, y no saben cómo es realmente la cosa.